¡Suscríbete al canal! Llegar en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, está la cosa chunguísima No es por dar bajona, que no, que vengo de foforito, no es por dar bajona, pero está difícil Porque tú antes, bueno tú o yo, tú antes salías un viernes, un sábado, un lo que sea Conocías amigos de amigos, conocías algún aleatorio por ahí que hacía ¡Eh, ¿cómo te llamas? Margarita, ¿y tú? A ver, eso ya no pasa Lo primero, con la mascarilla no se ve la realidad, todo el mundo es muy guapo así Este cachino, todo el mundo es muy guapo Quítate la mascarilla, quítate el gorro Eso por un lado, mal Por otro, sigue juntarse de seis en seis Y aunque te juntes más, tienes que estar en mesas separadas No puedes estar en las casas, etcétera, etcétera Está la cosa regular ¿Cómo vas a conocer amigos de amigos si no puedes juntarte amigos de amigos? La fiesta pone a ser rollo un cumple No, vienen los de la uni, los del barrio, los del pueblo y no sé qué Y ahí te juntabas Y mira, por estadística, alguno te ligaba Que ya no te digo darte besos Que eso también con el COVID está complicado Te hablo de subirte tu autoestima Ah, pues me ha pedido el Instagram, eso es que le ha gustado El ligoteo, flirting ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? Sin darte una voltecilla así por la discoteca, para fichar La verdad Yo lo he hecho mucho de menos, eh O sea, un tema de las discotecas No puedo hablar Y a ver, sí que es verdad Que tú lo puedes intentar Te vas a cenar a algún lado O tú vas a una terraza a tomarte una caña Lo que sea Puedes echar un vistacilla a los de al lado Y que si alguno te gusta, pues le puedes decir algo Sí Incluso como que nos ponemos más románticos, ¿no? Porque te invitan a algo Y te dicen No, la siguiente ronda se la pago yo ¡Ah! El ligado Así a la vieja osanza Pero Claro, es que hay que hablar con dos metros Las mascarillas De verdad O sea Yo te decía el San Valentí pasado Bueno A ver si al siguiente Bueno A llegar el 14 de febrero Ya quiero más estar En verdad no me preocupa Soy súper joven Entonces yo Que he hecho He hecho carrera de la soltería He hecho un grado Estoy con el TFG El TFG que lo estoy haciendo De aplicaciones de ligar Que sí, hombre Que sí Que os he hecho un trabajo De investigación increíble Me he descargado tres aplicaciones Que son como las Las más famosas que hay ahora Las que mejor funcionan Se supone Ahora aquí las marcas Estupendo Free market Es verdad que hay alguna más Rollo Badu Mítiki y eso Pero Lo veo como más de mayores Que repito Soy súper joven Entonces las que se llevan Ahora Pues son tres Yo las digo Más de uno Se lo va a descargar Lo sé yo Tinder Obviamente El rey Match no match Ahora lo hablamos Bambel Que está alguna nueva Y raya Raya Eso es una locura Ahora ahora Vamos a ir paso por paso Tinder Súper típica Es la de match no match Es decir Tú das like a alguien Y si esa persona También te ha dado like Que tú no lo sabes Pum Sale It's a match Un corazón Y os tenéis que hablar Luego tienen la opción De dar a que no O sea puedes darle like Puedes darle dislike Que eso es que no te gusta Y tienes super like Que tienes uno al día A no sé que pagues Y tienen más Pero bueno Tienes como uno al día Y se lo puedes dar Un super like A alguien que te encante Y se le notifican En plan Esta persona te ha dado super like Esto es maravilloso Es que a mi Tinder me ha encantado Y no me digas Las descripciones No sé leer alguna Que esto mira Lo dijeron en el show De Inés y Galder Decimos madre mía La gente que hay en Tinder La gente que hay en Tinder No la gente que hay en Tinder No la gente que hay en Tinder No la gente que hay aquí En tu zona En los barrios y alrededores Es la misma gente Eso es lo que se ha puesto el perfil Vamos a leer una descripción Es que este es divertidísimo Me encanta Mi nuevo hobby Si es Este es un listo Dice corazoncito verde Si echas de menos la party Hombre no Corazoncito verde Sin Respira Corazoncito verde Sin Te gusta el agua Esto me recuerda a mi A muchos tuiteros Que ponen ahí en la red de fácil Pues no hubo corazoncito verde Ya te lo digo Yo leí eso y dije Eh no Aquí cutrerío no Este simplemente es el demonio Vale el demonio También lo está pasando mal No está ligando mucho en el infierno Y he dicho bueno Pues a Tinder Me río constantemente Incluso ahora escribiendo esto Estoy sonriendo sin parar Me gusta salir Tomarme algo Aunque días de peli También me gustan A ver Esta persona en casa Está súper contento Está súper feliz De estar en Tinder Oye que bien Que bien la gente Que sonríe mucho A mi no me gusta Hay que saber Estar contento Y estar enfadado Y estar triste Y estar de todo Hay que vivir las emociones Y luego dice Claro que le gusta tomarse algo Le gusta viajar Eh claro Esto es como en el first day ¿Qué te gusta hacer? Eh me gusta estar con mis amigos Con mi perro Bailar La música Viajar El dinero El chico es lo que nos gusta a todos Pero bueno Si pues que vas a hacer Te pones una deficiente Es que poner tú Lo que tú quieras Pues la gente pone eso Y su altura Importantísimo Mira tengo yo uno por aquí Hola me gustan los viajes a Italia Y las chicas guapas e inteligentes Pues claro A mi también Y dice 1.85 Resulta Que no sé por qué Yo creo que esto las chicas no lo ponen No sé a lo mejor me equivoco No sé por qué Pero los chicos ponen todo el rato la altura Que si miden 1.90 Que si miden 1.72 Que si miden no sé qué Uy Uy No será que el chico tiene que ser más alto que la chica Entonces si tú mides lo mismo Como que no le puedes dar más No sé no lo entiendo Lo ponen todos O el 90% de los chicos que más le miden Ponen la altura Y que le gustan los viajes a Italia Pues a mi también Y si son pagados Más aún Este se ha columpiado El que tiene arte lo tiene patrón No cariño Porque a mi se me da muy bien Hacerme el eyeliner Podría decir incluso que tengo arte Para hacerme el eyeliner Pues me a locar la guitarra Pues me a hacer un ensayo clínico Inviable Un poquito de Juan Luis Guerra y pa'lante Eh Bueno Bueno Este me encantó Además como no tenía fotos Lo puedo poner así Hap Que se llama Hap Y se llama Feliz Es que está A ver si es el mismo que el de la sonrisa No, no es Porque de descripción tiene Hakuna Matata Hap De 29 años Hakuna Matata No lo veo No, no, perdonadme Que lo tiene encima mal escrito Porque pone Hakuna Matara Vivirse feliz Me lo enseñaron mis padres adoptivos Una pareja gay De un jabalí Y un suricato Yo creo que el Rey León no era así Uy Las exigencias No me gustan los uñas de gel El tabaco El tardeo Ni los centros comerciales Ni las pecas de mentira Y que te gustan Los animales disecados Chico Pero bueno Entonces pues ya no Ya no podemos quedar Y que no le gustan los centros comerciales De verdad eh Esta gente Eh un momento Alguien me puede confirmar si esto es real Será él de verdad Porque tiene el verificado Será él Y mira Hablando un poquito de será él No será él Os voy a presentar a Marcos Marcos Que yo dije Que guapo Que guapo Me he enamorado Yo ya estaba haciéndome la boda Que guapo Que guapo Entonces le pasé una foto A Jorge Sair Un besito Muchísimas gracias Y le dije Eh mira que guapo No sé si será verdad Y pasó la foto esta Por Fotoshare Que es una aplicación Que te dice Donde se saca la foto Y Marcos no es Marcos Ya te lo digo Te tenemos Marcos se llama Como Gucci Gucci Es francés Que vive en Amsterdam Y se la ha aumentado Que Marcos no Que Marcos dice Que hacía arquitectura Y Marcos no es Marcos Ya te lo digo Cuidado con las mentirijillas Por eso está muy bien Lo de los perfiles verificados Que son nuevos Pero vamos Que igualmente Cuidado con las mentirijillas Mucha gente Por eso al final Lo que hace es que se da el Instagram Y hablan por Instagram Cuidado No quedar con gente Que cuida Ah y hay muchísimas Ahora que se pone en la descripción Si han pasado el COVID Ponen COVID free O ponen Ya ha pasado el COVID Tiene sentido que lo pongan La verdad Otro directamente Solo quiere fotos Otro quieren Pues quedar Otro que les manden La ubicación directamente En fin Para gustos los colores Y cada uno que haga lo que quiera Pero yo desde aquí Os digo que Responsabilidad Y cuidado por favor No estaba en MTV Catfish Mentiros en la red Para que ahora no se engañen Vale Siguiente App Bumble Bumble Es tan nueva O vamos Yo creo que es nueva Lo mismo lleva mil años Y yo la acabo de descubrir Súper similar a Tinder Pero en vez de ver las fotos Deslizando De derecha y izquierda Bueno la estoy viendo al revés Supongo Bueno en vez de deslizar las fotos Tienes que ir hacia abajo ¿Qué ocurre? Que like o dislike Está igual Entonces vas haciendo así Sin querer haces así O para el otro lado Y no te da tiempo A mí me dificulta Porque yo estoy cotilleando A ver que se han puesto de descripción A ver las fotos que tienen Y Que esto está muy chulo En vez de escribir No hay mala descripción Y ponerte que mides 1,90 Puedes poner Cuánto mides Cuánto pesas Hacen ese ejercicio Tiene como un montón de categorías Que lo puedes señalar ahí Y ponerlo ya directamente Si fumas o no fumas Si bebes mucho o poco socialmente Si estudias A qué te dedicas Lo pone también O sea que tiene ya como Los tópicos así Y tiene también la opción De verificados O sea que luego Vienen las cosas Y los catfish Y ah vale Y lo innovador de Bumble Por así decirlo Es que la chica Tiene que hablar al chico Es decir tú Si haces match con alguien Tiene a la chica 24 horas para hablar Al chico En verdad Creo que hay opción De que te salgan Mujeres hombres Y de hombres a hombres Y de mujeres a mujeres Me parece que también Incluso que no tienes Por qué poner Con qué género te identificas Me parece Entonces ahí no sé Cómo funciona Si será Quien primero da match No lo sé muy bien Pero entre parejas Y heterosexuales Es que la chica Tiene que hablar al chico Porque es verdad Culpable Que muchas veces Te dice algún chico Hola Y tú simplemente Lo que querías Era el match Para subir tu autoestima Y decir Ay me ha dado match Alguien que nunca conoceré Ay aceptación social Bueno pues Cosas que pasan Entonces aquí te obliga un poco A Eso tienes 24 horas Para hablar a esa persona Él puede Alargar el tiempo Si no te he hablado Puedes alargarlo Tras 24 horas Me parece Y si no desaparece O sea que hay que estar Como atento Bueno y decir Que en Mambela Hay como más pijos Tienen es un poco más locura Pero en Mambela Hay como más pijillos Por lo que veo Y mogollón de franceses Italia no sé Pero franceses Y mogollón Se han venido aquí A hacerse Bambes Es que me ha llamado la atención Muy chula Esta es la que está como de moda Ya os digo Así entre 20 añeros Y tal Por lo que estoy yo comentando Con mis amistades Y la aplicación chulísima Que esto es Me enteré hace poco Chulísima Ya me he hecho cuenta Yo también tenía que fichar Porque esto me parece lo máximo Raya No sé si sabéis lo que es Pero en la serie de Volta En la primera temporada Hablan de Tinder Y en la tercera o así O en la cuarta Hablan de Raya Y yo en plan Uy Raya Y Raya en la aplicación Como de Los famosos Gente que tiene empresas Que son emprendedores Que son modelos Actores Cantantes Tal Y no puedes hacer captura Porque entonces Te bloquean la cuenta Si tú estás hablando Cojo yo ahora Y me pongo a hablar Por ejemplo Con Miguel Maldonado Tú imagínate Que nos hemos dado match Y hablamos Ah Y hay una cuenta de 10 días La otra de 24 horas Esto es de 10 días Y nos hablan 10 días Te caduca Y desaparece Total Que si yo Me doy match Con esa persona No puedo hacer captura Porque salta Se te bloquea la aplicación Y no sé Bueno a lo mejor Es una leyenda Pero yo me lo he creído Porque te cadena la cuenta Por rollos de confidencial Hay gente muy famosa Famosísima Podría decir yo no hombres Que van La que lío Vale perdón Porque va a haber fallo de récord Porque es que Ya había parado de grabar De hecho estaba ya mi bola Me he acordado una cosa Que no he contado Y esto es real 100% Una amiga Que voy a mantener En el anonimato Y yo Nos encontramos A una persona Muy famosa Muy famosa Que Un escándalo Un escándalo Que yo decía Esto es falso Esto es falso Esto es falso Pues era verdad Una persona Muy famosa Se te va a la cabeza Me dio un poco De que pensar En una persona Muy famosa Están aplicaciones De estas En plan Que tiene cero necesidad O sea Que es la persona Más guapa de España Esta persona Está en apps de ligar Los demás Que tenemos que hacer Poneros un cartel Aquí de estoy sola Y tiene sus trucos Esta persona Creo que juega un poquito A su favor Que es muy famosa No puedo parar De repetirlo Pero porque es que Con mi amiga Anónima Estábamos las dos En plan de Captura Mira le he dicho Hola yo también Y a mi me ha contestado Y a mi no se que Estábamos las dos así Y diciendo Mentira 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 no no Pero he confirmado Que era Era él De verdad Pero yo feliz De que intercambié Unos mensajes De hola hola Que tal Aquí tú Bien Y ya con eso Yo como si me hubiese Casado y divorciado ¿Saben? En el éxito El top de mi vida Hablé con él pensando Que era un perfil falso Y yo estaba esperando El cotillo de Ah El Acacis En plan Marcos 2.0 El francés Que se llamaba Marcos De repente Espectacular Retomo conexión Y no te sale rollo A un radio de kilómetros Que tú pongas De venga pues De mi ubicación A 40 kilómetros No Te sale de Around the world Te sale gente De Francia De Italia De Portugal De Los Ángeles De Londres Hoy tenía yo uno Uno que le he visto yo De Londres Muy guapo Lo que pasa que Está muy lejos Me pillan muy mal La verdad Londres Uff Imagínate Si yo tengo que estar Con Golito todos los días No, no, no Y para entrar en raya Te tienen que invitar Alguien que ya esté en raya Porque le han verificado Que es Pues eso Actor, cantante No sé qué Como que tiene Hay un poquito Un puntito Luxury Vamos a decir Está curiosa La aplicación Todo el rollo ese De Solo puedes entrar Clanestinamente Si alguien te invita Y además Luego hasta que te lo aprueban Que puedes tirarte dos meses Sin que te aprueben Tienes que pagar Bueno Ligar en pandemia Que hay que tirar De aplicaciones Mira que a mí Está la cosa difícil Yo es que soy de la opinión Que siempre los ligoteos Te van a venir de Amigos de amigos Y que te lleve bien con uno O este que es del barrio Os conocéis en una fiesta Eso es como se ha ligado siempre Yo creo Entonces ha dado La cosa está chunga Pero es verdad Que con las nuevas tecnologías Tenemos Oche también las aplicaciones También por Instagram Se liga Que hay gente que liga por Instagram A mí es verdad Que no Que mal está la cosa Hay en las bodas también Claro Y ahora ya no hay bodas Pero las bodas también Te ponían la mesa De los solteros No pasa nada Amigos y amigas Ya nos vendrán Los novios Los ligues En definitiva Ligar en pandemia Un cuadro Pero no pasa nada Ya os hago yo vídeos Para entreteneros No preocuparse También te digo Si no has tenido novio En 23 años Tampoco te pongas A la nerviosa Por encontrarlo ¿Sabes? Tampoco es momento ahora Que mucho ánimo Siempre hay un roto Para un descosillo Me encanta esa frase Y que nos vemos La semana que viene Como siempre os digo Os leo un comentario Y os mando un besito muy fuerte En verdad ¿Para qué queréis ligar Teniendo este perro? No me digáis Si es un muñeco ¿A que sí? ¿O que sí? Bueno Le ha aburrido ¡Chao!